Los vecinos de la finca da Marquesa en la ciudad de Urense alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte explosión pasadas las 9 y 20 de la noche de ayer. En un primer momento no sabían que había podido causar lo que parecía una explosión de gas. Tras la explosión rápidamente varios camiones de bomberos y numerosas patrullas de la policía local y la policía nacional se trasladaron al lugar para investigar lo sucedido y sobre todo atender a los heridos dos hombres de 38 y 39 años. Por parte del Consejo elevan a tres los heridos inicialmente al computar otra persona que fue trasladada como consecuencia de una dolencia cardíaca. Además un vehículo también se vio afectado por la explosión. Según han recabado se trata de una vivienda en la que no vive nadie. Los propietarios esa misma mañana acudieron avisados por algún desperfecto y tras su marcha los vecinos comenzaron a oler a gas. Estos decidieron aproximarse al contenedor de gas cuando se produjo una deflagración. Fuentes consultadas por la región confirman que dos de las personas que resultaron heridas han sido trasladadas a la unidad de quemados del Hospital Universitario de Coruña y se encuentran en estado grave.